hola soy yo de top city games estamos aquí en un vídeo de combat league jugando con baraka cookies para que todos ustedes se lo disfruten espero que les guste jugando para el de combat league con baraka y díganme en los comentarios por qué no vemos más barakas en los torneos siendo el personaje para mí muy muy bueno tiene muchas peleas malas pero creo que es un personaje que puede darnos algo a nivel competitivo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube darle like al vídeo manito y activa la campana y las familias ya ustedes saben disfruten del vídeo ah 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 ¡Suscríbete! No puedes compararte con un dios. ¡Suscríbete! Final round, fight. Finish him. Fatality. Baraka wins. Round one, fight. Round two, 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 fight.